...de solista, compositor venezolano, se separó de su dúo Chino y Nacho y ahora lo único que hace es sacar hits. Contanos Nacho, ¿cómo te lleva esto? ¿Cómo surge tu carrera de solista? Pues primero que todo, saludos a todos en el estudio, gracias por hacer lo que hacen. Yo creo que es bastante importante esta campaña. Es importante ponerse en los zapatos los demás. Me gusta muchísimo todo lo que están promoviendo y bueno, sí, estoy en una nueva etapa de mi carrera. Me siento muy contento de estar aquí en Uruguay, ya tenía bastantes años sin venir. Esta vez vengo por un compromiso laboral distinto a los espectáculos en vivo, pero espero el año que viene poder traer mi show. Aparte, lo que queremos es venirte a escuchar por primera vez en vivo a vos solo, con tus hits Báilame, que sacaste Happy Happy con tus hijos. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar en familia? Fue riquísimo, imagínate, para mí es un orgullo grandísimo ver a mis hijos hacer lo que a mí me encanta hacer y que me tomó tantos años poder lograr, ¿sabes? Y que era que la gente me reconociera, que era que la gente oyera mi música y ver a mis hijos a tan corta edad ser reconocidos y ser queridos por el público. Yo creo que es el regalo más bonito. No hay herencia más bonita que el amor. ¿Y cómo te lleva también, por ejemplo, grabar con otros artistas como Bad Bunny, Shandel y los que estás haciendo featureings distintos, también estuviste con Tini Stoessel, ¿verdad? Sí, sí, mira, fíjate, yo ahorita, yo creo que todo ha cambiado para mejor, ¿no? La gente está queriendo más la esencia del artista. Antes el artista era como la estrella que tú no podías alcanzar y ahora con esto de las redes sociales, pues yo creo que hay una conexión un poquito más personal con el artista, ¿no? Y la gente está apreciando muchísimo más lo que hay adentro, que es la superficie. Entonces, el artista no se está preocupando tanto por el brillo y por grabar canciones solos, sino por crear contenido, ¿sabes? Entonces, yo prefiero hacer, a pesar de que me va a tocar en algún momento este año que viene, quizás a principio de año, hacer una canción solo, me disfruto mucho los juntos porque es crear contenido, es crear más música, es aportarle más a la industria latina musical y esta canción que hice con Tini ha pegado muchísimo, la canción con Mis Hijos, la canción con Bad Bunny y con Yandel, entonces, no solamente forman parte de mi repertorio, sino del repertorio de los artistas que hacen la colaboración conmigo y creo que es algo bastante positivo. Y ahí que justo estabas diciendo que el año que viene creías que ibas a sacar una canción de nuevo como solista, ¿qué proyectos te esperan para el año que viene? A ver, el año que viene espero publicar una canción que hice junto a Ozuna que se llama Casualidad, con un video maravilloso, tengo una canción que se llama De Aquí No Te Vas, o No Te Vas, todavía no sé qué nombre lo voy a poner, y seguir avanzando con mi gira, ¿sabes? Obviamente, como todo ha sucedido muy rápido, no me ha dado tiempo de organizar una gira concreta, sino ir sumando y sumando y sumando fechas. Ahora en noviembre voy a estar en Ecuador, voy a estar en los Estados Unidos, voy a estar en Buenos Aires, Argentina, voy a estar en España y voy a estar en Chile. ¿Qué pasa con Uruguay? Que te queremos sacar también para que vengas a cantar. Es que como te dije, apenas esto está comenzando, entonces creo que el año que viene voy a estar un poquito más organizado y voy a hacer una gira más concreta, ¿sabes? Un poquito más de organización y de orden y poder, digamos que a partir de, no sé, abril ya tener una ruta hecha hasta diciembre, que eso fue lo que no sucedió en el año 2007, donde no pudimos hacer una ruta, sino seguir aceptando fechas, llamadas, llamadas, llamadas e ir sumando nuevos países a la gira, ¿no? Ya en el año que viene, pues, podemos organizarlo un poco más. Bueno, y para cerrar la nota, te quiero preguntar, vos venís cantando hace muchos años, pero es la primera vez en realidad que te lanzás como solista. ¿Qué desafíos se te presentaron? ¿Cómo te sentís con la gente? ¿Te siguieron con el apoyo? Mira, yo me siento bastante bien, porque yo iba sin tanta expectativa. El que mucho espera, mucho se decepciona. En cambio, si tú trabajas con esfuerzo y con cariño, pues, cualquier resultado va a ser positivo. Y realmente yo he trabajado porque me gusta la música, no por ganar más fama ni ganar más dinero, sino porque es lo que hago, es lo que siento en mi alma, que quiero hacer hasta mi último día de vida. Y cuando grabé la canción, pues, simplemente la saqué para seguir haciendo lo que me gusta. Y ahora el resultado, pues, me ha sorprendido bastante, ¿sabes? Estoy muy contento con lo que ha arrojado y el apoyo del público. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Te dejamos que te vayas a trabajar, que a esto viniste. Sabés que en Uruguay te esperamos con los brazos abiertos, como te dije antes y como te digo ahora. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Uruguay, por el cariño. Los quiero mucho. Gracias a todos en el estudio. Saludos. Gracias, Nacho. Muchas gracias, chicos. Nos reencontramos mañana. Perfecto, Cami. Gracias a ti también. Nos reencontramos mañana, como dijiste. Bueno, seguimos hablando.